Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vengo renacida, renovada, como el ave fénix. Estuve enferma una semana, la pasé fatal, estoy enferma como del estómago, la vesícula, los riñones, todo lo que pueda contener el estómago, todo eso. Tres días de la semana estuve en el doctor, o sea, horrible, la pasé muy mal, no podían sentarme, me la pasaba acostada llorando casi, nunca me había sentido tan mal en mi vida, y como que ahora me siento renovada, me siento resucitada y con más energía, pero pues sí, fue una semana muy dura, y pues nada, aproveché que tenía energía para grabar este tag, que tal vez ya es un poco atrasado, porque la mayoría de booktubers lo suben en junio, y yo lo estoy subiendo como a finales de julio, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer como este breve resumen de lo que he leído, y cómo voy, y qué libros me han gustado, etcétera, etcétera. Pero bueno, comencemos. Primero quiero platicarles cómo voy en mi rato de Goodreads. En mi rato de Goodreads puse que voy a leer 75 libros en el año. No sé como por qué dije eso. Generalmente leo 50, bueno no, generalmente me pongo de meta 50. Leo 30. El año pasado leí justo 75, pero pues el año pasado fue un año excepcional, porque pues fueron muchas cosas, ya sabemos, ¿no? Que tenía tiempo, que entre el servicio, bla, bla. Y no sé qué en mi cabeza me hizo pensar que si lo hice el año pasado lo podía volver a hacer este año. Pero bueno, vamos bien porque llevo el 50%, llevo 38 libros. Me sorprendí cuando vi eso. Supone que llevo la mitad y que tengo que leer 1.5 libros cada semana para completar el rato al final del año. Suena difícil porque cuando dicen el libro me imagino una cosa gruesa, pero pues igual el libro puede ser algo más delgadito, ¿no? Entonces todavía hay posibilidades de que lo logre, pero pues así vamos en el rato de Goodreads. Siento que vamos bien. Mi ritmo de lectura, como les comentaba el video pasado, pues ha disminuido bastante. No me sentía con ánimos, no me sentía bien de, pues sí, como de mi salud emocional, mental. Y pues no me podía concentrar leyendo y tal. Ahora que estoy enferma, sí, fue como un revival y una... Recapacitar varias cosas y creo que voy a intentar darle más tiempo a la lectura porque es algo que me gusta y no quiero dejar algo que me gusta porque, pues porque dejaría algo que me gusta, ¿no? Así vamos en las lecturas y en el ritmo, ¿no? La primera pregunta del tag, ahora sí, ya es este... ¿Cuál ha sido la mejor lectura del año, no? La verdad es que no he tenido lecturas tan sobresalientes. O sea, que yo diga, wow, no mames, el mejor libro de la vida. Cerca del fuego estuvo cerca de ser esa lectura. Sin embargo, la historia per se no fue como mi favorita. Como les cuento, me gustó todo el entramado y así. La historia es entretenida e interesante, pero no es así, uf, favorita, ¿no? Y otro libro que estuvo cerca de ser como el mejor libro que leí del año fue La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Ese me gustó mucho, es muy emotivo y para mí significó mucho por todo como las emociones que yo puse cuando lo leía, todo lo que implicó emocionalmente esa lectura. Pero objetivamente quizás no es como un gran libro. Y extrañamente, el Goodreads tiene cinco estrellas Tarantela, de Abril Castillo. O sea, cuando lo leí me gustó mucho, pero ya a la distancia de esa lectura que fue en enero, ya siete meses después, yo no estoy segura que sea un libro de cinco estrellas. No sé por qué Steph de enero del 2021 le puso cinco estrellas a Tarantela. Es un buen libro que yo recomiendo bastante, ya les había dicho, pero no es un libro magistral, ¿no? Según yo, a los libros magistrales hay que darle cinco estrellas. A los que son como buenos, cuatro, ¿no? Es un libro de cuatro estrellas y tal. Y me gustó mucho, pero... ¿Cómo por qué, no? Pero bueno, así mi yo del pasado eso indicó en Goodreads. La segunda pregunta es, ¿mejor libro de un autor que ya conocías? De esto ya ha hablado mucho, es Cerca del Fuego, de José Agustín. Ustedes saben que José Agustín es una figura importante en este canal. Y pues ya he leído varios de sus libros. Y yo creo que Cerca del Fuego es la obra cumbre de este señor. Ya hay video de este libro en este canal. Se los dejo acá abajo. Chefkis, excelente. La pregunta tres es, ¿cuál es la novedad literaria del 2021 que te interesa leer? Yo la verdad es que siempre estoy perdida, vivo como debajo de una roca. No sé las novedades literarias, pero siempre empiezo a ver como en varias cuentas un libro. Y ya digo, ah, seguro es nuevo. Y así me pasó justo con el que quiero leer, que es El invencible verano de Liliana. Escrito por Cristina Rivera Garza. Lo quiero leer, pero me da mucho miedo porque es una historia muy dura. Este libro lo escribió Cristina Rivera Garza en memoria de su hermana Liliana, quien fue víctima de un feminicidio. Una cosa durísima. He leído y escuchado mucho que en este libro no se intenta como perseguir... Bueno, no es como tan duro ni tan crudo, sino que es más bien como un destello de luz en el que Cristina quiso como resaltar y honrar la vida de Liliana. Eso me parece un acto súper bonito y súper fuerte. Mi mayor decepción del 2021 es un libro de un autor que Nora de la Cruz también seleccionó para esta pregunta en su tag. Nora de la Cruz del interior 403. Les dejo acá abajo su canal por si no la conocen, pero seguro sí. Y bueno, ella menciona varios motivos por los que este autor la decepcionó. Bueno, el libro la decepcionó. Y justo son como mis mismos motivos o muy similares. Y bueno, ya no voy a darle vuelta. La mayor decepción es Seda de Alessandro Barico. Yo leí un libro de Alessandro Barico cuando tenía 18 años, hace ya bastantes años. Y cuando lo leí, fue novecento el libro en cuestión. O sea, lo leí y dije, wow, maravilloso, fascinante, así. O sea, yo voladísima. Leí cinco estrellas, o sea, me gustó mucho, lo pensé mucho. Nunca había escuchado como algo tan bonito como novecento. Y este libro de Seda lo leímos en mi servicio porque un vato lo propuso y ya, pues lo leímos, ¿no? Ay no, o sea, el libro más aburrido que he leído en mucho tiempo. O sea, en este año es el libro más aburrido que he leído. Es un libro bien cortito, así. Y los capítulos son como de media cuartilla. Pero ni con eso yo lograba poner atención. Yo lograba sentirme atrapada por esa historia. Está ubicada en el siglo XIX. Bueno, ya les he contado de este libro, creo, en un video. Es ubicada en el siglo XIX y habla así como de un comerciante de seda. Y de la ruta de la seda. Y que el gusano de seda. Y una historia ahí como de amor y misterio. Y bla, bla, bla. Pero, ay Dios mío. O sea, no me gustó como escribe Alessandro Barico. Como que a mí es un señor cursi, ridículo. Aburridísimo. No sé. Escritura de señor o como dice Nora de la Cruz. No me gustó para nada. Y fíjense que a mí me gusta la escritura de señoros. Yo soy una persona muy lectora de señoros. Pero este señor o no me gustó. Me aburrió. O sea, horrible. Me daba... Les digo que no me podía concentrar. Era como... Empezaba a leer y me daba luego luego sueño. Y así. Y pues no sé. O sea, decepcionante, ¿no? Decepcionante porque sí esperaba algo de este libro. Y, bueno, de por sí el libro, como cuando lo terminé de leer, me cayó súper mal. Luego yo puse en Twitter como... Ah, ese libro no me gustó para nada. Y alguien me vino a reclamar. A decirme como... Ey, ya les había contado también esta historia. Pero se les vuelvo a contar. Para enojarme y que me vuelva a doler el estómago. Esa persona vino y me dijo como... Ey, a mí me gusta mucho Alessandro Barico. Oye, ese libro es fantástico. Y bla, bla. Y me enojó. O sea, me enoja mucho que la gente cree que porque a ti te gusta algo... A fuerza le tiene que gustar a los demás. Y no, o sea... A mí me gustan muchas cosas horribles que no tienen por qué gustar a los demás. Entonces, por ese acto de una persona fan de Alessandro Barico o de ese libro. Ahora odio con mucho... Mucha pasión ese libro. Lo detesto y no lo quiero volver a ver nunca en mi vida. Bueno, ya. Más zen. Vamos por... Mayor sorpresa. Mi mayor sorpresa para este año fue... El libro de los hallazgos de Jessica Chiquillo. En el video anterior también ya les cuento un poco de él. Fue una sorpresa porque es un libro que yo no conocía. O sea, no lo tenía en mi panorama. En primer lugar, ¿no? Cuando vi el programa del diplomado dije... O sea, vi el nombre. Dije, pues, ¿quién sabe de qué se tratará? Lo empecé a leer. Lo empecé a leer y fue una experiencia fantástica. O sea, es un libro al que yo venía con cero expectativa. Y cuando lo empecé a leer me gustó mucho. Me atrapó. Lo leí en un día en el que fui al doctor y regresé. Bueno, esto fue antes de que me enfermara del estómago. Pero ya andaba ahí en trámites, ¿no? Lo leí en el metrobús. Estaba así todo nublado. La experiencia fue chida. La experiencia lectora y la experiencia del libro, como ya les conté, pues también es una experiencia bien bonita, bien fantástica. Es un libro de gente que ama los libros. Y a mí me sorprendió mucho porque, como les digo, es un libro del que yo no sabía nada ni su existencia. Y descubrir ese tipo de cosas me gusta mucho. Me hace sentir como que recupero la fe en la gente que escribe el libro sin pretensiones así eruditas. Eso me gustó mucho. Excelente libro. Y bueno, también os voy a contar de mi nuevo autor favorito. No tengo un autor favorito como tal. Es que yo me cuesta mucho trabajo que los escritores entren en la casilla de favorito. Creo que no. Bueno, no sé. Ya no estamos en edad de idolatrar gente ni nada por el estilo. Y eso de favorito me suena a idolatración. No sé. Me cuesta mucho trabajo esa palabra de favorito. Para mí implica mucho, mucho que algo sea tu favorito porque es como que sobresaliente de todo lo demás. Y este año no lo hubo. Años pasados sí las había habido, pero este año no tanto. Sin embargo, hay una autora que conocí este año y que sin duda quiero conocer más de su obra. y ella es Ana Romero. A principios de año leí, bueno, escuché Los Rojos Camaradas y Puerto Libre y les conté que me gustaban mucho. Se me hicieron bien tiernos, bien bonitos, acogedores, muy alegres. A pesar de que cuentan como historias tristes, muy esperanzadores. Y dije, guau, esto tengo que leer más de ella y tengo que hacer que más gente la conozca porque es una escritura muy linda. Entonces, Ana Romero. Aparte acabo de sacar un libro, algo como de las dos hermanas que se ve ahí como, según yo, en la portada se ve como que alguien son como dos niñas y una es una vampirita según yo. Entonces tengo muchas ganas de leer también ese. Y luego sigue, nuevo crush. Es que el crush, amigos, yo no tengo crushes. Yo a mí no me gusta a nadie. Crush, cero. Aunque en la siguiente pregunta que es de nuevo personaje favorito creo que en realidad sí tuve un medio crush ahí. Y mi personaje favorito fue Argenis Luna de Hecho en Saturno de Rita Indiana. Ya también les conté de ese libro. Y bueno, me gustó mucho porque creo que en Argenis Luna hay mucho de nuestra generación, como de la decepción, de el no saber en dónde estás, el mundo que te está esperando porque el mundo ya está acabado. Muchos de ese tipo de cosas, ya saben, como de persona incomprendida. Eso me gusta mucho. Los personajes incomprendidos yo siempre los quiero agarrar y abrazar y cuidar porque soy cáncer y me gusta andar maternando gente al parecer. Pero ajá, yo veía a Argenis Luna y decía ¡Ay, lo quiero abrazar! ¡Quiero ayudarlo! Y eso también me pasó con Laura de La Casa de los Conejos y también con Wendy Guerra de Todos se Van. Es que son niñitas en situaciones así súper feas en las que los adultos no les hacen caso. ¡Ay, no! O sea, yo toda persona así que sufre, yo abrazo. Eso. Esos son mis personajes favoritos siempre. Si tengo que cuidar a alguien, ahí yo. Luego dice Libro que te ha hecho sufrir y llorar. Y bueno, aquí en mi respuesta puse que todos. No he llorado con ninguno exactamente. He sufrido mucho por diferentes causas. Es como que hay historias que ya les he contado que he sufrido. Mucho de lo del diplomado he sufrido porque, chale, pues son instituciones bien duras que, o sea, pasan años y pasan años y cosas y gobiernos y las situaciones feas siguen ahí y parece ser que no hay como una solución concreta y odio esto. Por esto lloraba mucho cuando era niña y rezaba mucho. La injusticia social. O sea, ¿con por qué? O sea, no lo entiendo. Me siento mal. Me hace sufrir mucho. Muchas de las historias que he leído en el diplomado son de ese tipo y ahí me ven a mí como en el coraje, en la tristeza y todo eso. Y pues sí, todos los que he leído. Luego sigue libro que me ha hecho muy feliz y este es Finn Herman de Mads Letten. Ya les he contado también un poco de este libro. Es un libro de una señora bien exótica que tiene una mascota cocodrilo y este libro me hizo reír mucho, 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 mucho. O sea, es un libro, algo bien pequeñito pero yo reí bastante y lo leímos como tres veces porque lo leímos en equipo, en el servicio y así con mis compañías lo leímos y nos cagábamos de risa y luego empezamos a platicar como de nuestras mascotas así hablando del cocodrilo este de Finn Herman. No sé, fue muy divertida la experiencia. Me reí mucho. Pues me sentí muy feliz cuando lo estaba leyendo. Entonces lo recomiendo un buen. Ya hice un merequetengue, ya se mueve el ángulo. Ya quité todo aquí. Pero bueno, lo amerita porque la pregunta es ¿Cómo el libro más bonito que hayas conseguido este año? Este año he conseguido muchos libros, muy bonitos todos. Porque los libros son bonitos por sí mismos. Pero hay tres que les quiero mostrar en particular. Los dos primeros son... Bueno, fueron un regalo de cumpleaños de parte de Eira Rangel del canal Ríe Leyendo. Es un canal hermoso, lo amo. Me cae muy bien Ramón. O sea, me divierto mucho cuando los veo. O sea, siento como que fueran mis amigos así de toda la vida. Y pues nunca los he conocido en persona ni nada. Pero pues ya, o sea, yo me siento así su íntima amiga. Les dejo su canal acá abajo. Se los recomiendo muchísimo. Son bien divertidos. Y sus vlogs son bien maravillosos. Bueno, ya. Son increíbles. Entonces Eira me mandó un regalito bien hermoso en un paquetito bien lindo por mi cumpleaños. Y son estos dos que son Tsunami. De Editorial Sexto Piso. Son un conjunto de ensayos que versan en torno al feminismo. Y esas cuestiones como que hoy en día están muy, ¿cómo se dirá? Latentes en el mundo editorial. Y bueno, estos dos se me hacen bien preciosos de sus portadas. No sé, a mí... Es que voy a ser muy mamador. Pero a mí desde chiquita me gusta mucho como... No sé qué géneros de pintura sea. No sé mucho de pintura, pero como ese tipo de pinturas así... Extrañas, abstractas. Me gustan mucho. Y estos, por eso, me gustaron un buen cuando los vi. Me llamaron la atención. Y ya cuando tenía como que... Bueno, cuando ya supe de qué trataban, pues me gustaban más. Me gustan mucho. Además de que las ediciones de Sexto Piso me gustan mucho por el tipo de hojas que usan. Como los márgenes. El cuidado editorial que tienen me gusta bastante. El formatito. Como todo, todo eso del interior me gusta. Y en estos en especial hay unos ensayos que como que tienen como... Las huellas como personales de cada escritora. Como que cada escritora le puso un poquito de... De su cosecha. Entonces es un trabajo bien interesante como por dentro y por fuera. Y eso, eso me gustó mucho de estos libros. Muchas gracias, Seira. Y... Tenemos este otro. Que este es hermosísimo también. Este me regaló Alberto, que es mi novio. Él sabe que Cerati es como... Mi persona favorita. Después de él. Este... Yo quiero mucho a Cerati. O sea, no saben el amor irracional que tengo por una persona que no conocí. Y que ya está en el cielo. Con visito al cielo de Cerati. O sea, lo amo con locura y pasión. Me encanta. O sea, como persona. Yo siento que seríamos bien parecidos. Aparte... O sea, mi signo lunar y mi ascendente son los mismos que de él. Pero al revés. O sea, yo soy cáncer y él es Leo. Y mi ascendente es Leo. Y su ascendente es cáncer. O sea... Conexión espiritual. Algo ahí con Cerati, ¿no? Y bueno, esta se me puse roja de que estoy hablando un buen. Este libro me encanta. Y bueno, es un trabajo de una periodista cultural que se llama Maitena Aboitis. No sé. Lo estoy procediendo fatal, supongo. Y bueno, se supone que se trata como de compilar como información sobre... Bueno, ella recopiló información de años, años, años. Entrevistas y cosas así. En las que Cerati hablaba de ciertas canciones y pues qué significado tenían. Cómo las había creado y bla, bla. Entonces, de eso se trata este libro. Pero de toda la carrera como de Cerati hasta que, desgraciadamente, Diosito se lo llevó al cielo a que le cantara. Y bueno, aquí trae fotos y es un recorrido bien precioso como por todas sus canciones que me encanta. Entonces, es un libro que me parece muy bonito en ese sentido como de... De adentrarnos en la mente creativa del artista, ¿saben? Eso me gusta mucho. Y aquí tiene una dedicatoria bien preciosa de Alberto. Y no sé. Quiero mucho a Cerati y a Alberto. Sí, es hermoso. Aparte, es como estos libros que sirven como para decorar. Muy lindo. Y bueno, ajá. Si no han leído nada de Cerati. Si no han escuchado nada de Cerati, que a mí me parece muy extraño. Se los recomiendo un montón. Es un genio. En fin, porque ya me aloqué. ¿Libro que quiero leer antes de que acabe el año? Uy, no. Pues es que yo quiero leer un montón de libros, amigos. O sea, yo toda la vida quiero leer libros y quiero ver películas. Y siento... O sea, eso me da mucha angustia. Que siento que me voy a morir y no voy a ver todas las películas del mundo. Cuando tenía 18 años estaba así súper traumada con eso. Como que quería leer todos los libros del mundo. Y ahora ya sé que no puedo. Pero eso me angustia mucho. Una angustia horrible, atroz. Entonces, pues nada. Libros que quiero leer antes de que acabe el año. Pues son bastantes. Esta estantería de acá arriba que nunca ven. Y esta está llena de libros que o quiero releer o que compré y no he leído. Entonces, una de las metas de este año es acabarme estas dos estanterías y leerlos. Entonces, estos son como los libros que quiero leer antes de que acabe el año. Y ya la última pregunta. Porque esto ya lo hice larguísimo. Es que como hace mucho que no me sentaba a platicar. Quería platicarles de todo. Es mi video favorito de los que yo he hecho. Y creo que mi video favorito hasta ahora... Es que a mí me gustan todos mis videos. Ya les había contado que a mí me gusta mucho todo lo que hago. Pero, bueno. Mi video favorito hasta ahora es el de mi historia de la lectora. Me gustó mucho porque cuando lo conté, pues como que les conté muchas historias. Abrí mi corazón. Fue como muy fluido y así, ¿no? Y me gustó mucho como toda la participación que tuvo de ustedes, mi público. Porque me contaron un buen de anécdotas personales. Me dijeron como, no, ma, yo también leí ese libro. Yo también me sentí así con esa historia o cosas así. O yo también tenía un hermano, que tal cosa, ¿no? Entonces, eso me pareció bien lindo. Es algo que... O sea, siento que yo abrí mi corazón y que les moví cosas a ustedes. Y que ustedes también como que se atrevieron a abrir su corazón conmigo. Y me gustó muy esa experiencia. O sea, lo digo y me siento así como famosa. Pero, no, me gustó mucho esa experiencia. Porque muchas veces hablamos de libros como desde acá. Desde la cabeza, el razonamiento. En especial como yo que estudié literatura y estoy como en esos círculos. Suelo rodearme de mucha... Bueno, suelo estar rodeada inconscientemente y no a propósito. De mucha gente que raciona... ¿Racionaliza? ¿Racionaliza? Ajá. ¿Racionaliza? Bueno, ajá. O sea, quiere ver el lado racional de los libros. El lado crítico y así serios y formales y bla, bla, bla. Y que muchas veces deja de lado como todo el sentimiento que implica la lectura. Y todo... O sea, como que... Son gente que siente que ya... O sea, nació leyendo James Joyce. Eso me caga. Y que no se pone a pensar como en todo el camino que ha recorrido para llegar hasta esa erudición. Y este libro a mí me... Este libro... Este video a mí me ayudó mucho como para conectar de nuevo con eso y acordarme así como de... Güey, ¿a ti te gustaba leer por esto? No como por esas razones falsas de la academia. Esa es una historia que luego les cuento. Eso fue todo por hoy. Hoy creo que hablé un montón y súper emocionada y exaltada y tal. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado y que me cuenten cómo van con sus lecturas. Cuántos libros han leído, cuántos les faltan por leer, libro favorito, etcétera, etcétera. Las preguntas que yo respondí, me las pueden responder ustedes acá abajo en los comentarios. Les mando un gran saludo. Por favor, coman bien. Tomen mucha agüita. Tomen mucha agüita. Ya no tomen refresco como yo. Cuídense mucho. De verdad, cuídense mucho. Estar enfermo es fatal. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós.